¡Suscríbete al canal! ¡Es verdad! Las jorobas sí son depósitos, pero no de agua, sino de grasa. Cuando estos animales tienen que pasar mucho tiempo sin comer ni beber, utilizan la grasa de su joroba como fuente de energía para mantenerse. Gracias a sus jorobas, los camellos y los dromedarios pueden resistir dos semanas sin comer. ¿Y sabéis cuánto aguantan sin beber? Pueden aguantar sin beber varias semanas. Eso sí, cuando encuentran agua, son capaces de beber 135 litros de una sola vez y en tan solo 13 minutos. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pueden beber tan rápido? Una cosa importante que tenéis que saber es que los camellos salvajes están en peligro de extinción. Actualmente, solo hay 950 camellos en libertad. Así que, como siempre os decimos, hay que cuidar y respetar la naturaleza. Solo así podremos proteger a los animales, a las plantas y a nosotros mismos. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo de Happy Learning TV! ¡Gracias! 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 Entonces, aquí el camello le dice Amo, ¿puedo poner mi cabeza dentro? Hace mucho frío afuera Por supuesto Gracias Brrr Ahora, mira Ya entró la cabeza, ahora falta el cuerpo, mira Y seguía haciendo mucho frío Y mira la cara del camello como está Falta un poco más, ¿verdad? Vamos a ver Master Yes May I put my neck inside Chill I'm very cold Ok Brrr Brrr Entonces, mira lo que le dice otra vez el camello Amo Sí, y le dice, responde, el amo ¿No? ¿Puedo poner también mi cuello dentro también? Hace mucho frío Y su amo dice, ok, no hay problema Y ahí mete su cuello Mira la cara de satisfacción Pero se da cuenta que falta más parte de su cuerpo Y dice, brrr Ese sinónimo Ese sonido que nos muestra que hace frío Right Ok Y mira acá Parece que logró su cometido, ¿no? Ok Ya tuvo la cabeza Head El cuello Neck A ver, vamos a ver con las demás partes del cuerpo ¿Qué le dice el camello a su amo? May I put my legs inside The cold To Brrr Ok Thank you You're welcome It's very cold Brrr Vamos a ver ¿Qué cosa es más o menos lo que le dice, no? Dice Amo ¿Puedo poner también mis piernas adentro? Están de frío también Ok Le dice su amo Gracias Le responde el camello De nada Yo acá ¿No? Y Todavía Sentía frío Porque dice Hace mucho frío Aquí parece que ya está adentro, ¿no? A ver Vamos a ver Cómo se desenlaza todo esto Dice Get the rest of your body inside Parece que ya está adentro el camello de la tienda Parece que causa molestia Y su amo le dice Bueno, ya que estás adentro Pues mete todo el resto de tu cuerpo Dentro de la tienda Pero no se da cuenta que ya no había espacio ¿No? Muy bien Seguían con el forcejeo Diciendo That thing is too small Oh no Están adentro y seguían forcejeando Y el camello dice La tienda es muy pequeña Y le empuja a su amo Afuera Su amo dice Hey Y el amo dice Oh no Vamos a ver Mira cómo dice Te parece molesto, ¿no? Vamos a ver ¿Por qué está molesto? ¿No? ¡Cámon! Get out of the tent Get out now Wake up Oh no Ahora qué le dice, ¿no? Camello, le dice Sal de la tienda Sal ahora Y el camello estaba durmiendo Y su amo le dice Despierta, despierta El camello seguía mandando muchas setas Y quiere decir que estaba bien dormido Y su amo diciendo Oh no Muy bien ¿Ok? Did you like the story about the Arab and his camel? ¿Ok? Now we are going to go to the activities ¿Ok? Pay attention here So that we have What shipped One The Arab and his camel ¿Ok? Que lo que vamos a hacer acá Está dividido en dos actividades Activity number one And activity number two For example Complete the pictures Completamos Las figuras Mira por favor acá Le faltan algunas líneas Por favor Le completes ¿Ya? Hay unos tres cuadraditos acá Vamos a ver cuál es Read and number the pictures Number one Number two And number three ¿Ok? Hay tres oraciones acá Cada oración va con su figura Por ejemplo Si aquí está el camello Está con su cuadradito ¿Cuál de las oraciones le corresponde? Number one Number two Or number three ¿Ok? You are going to look up the pictures Carefully And that you have to decide What's the correct Stamilitaries ¿Ok? Mira bien Y elige ¿Cuál es la oración correcta? Para cada figura What about for number two? Complete the words And match them With the pictures Completa las palabras Dice Relaciones con las figuras Ok We have number one Number two And number three Aquí hay tres partes del cuerpo Que han sido mencionados durante la historia ¿Cuáles son esas partes del cuerpo? Le falta una letra Cuando completas la letra Write Miras ¿Qué parte del cuerpo Es Mirando las figuras ¿Ya? Aquí está Le falta una letra Ok Y miras ¿Cuál figura le corresponde? ¿Sí? Ok There we are What about another one? In number three We have Match the picture With the dial up there ¿Se acuerdan de las Preguntas Que le pidió Que le hizo El canillo a tu amo Bueno Aquí está May I put my head inside May I put my neck inside May I put my legs inside Right Entonces Aquí está Estas son escenas De la historia ¿No? ¿A cuál le corresponde? Relaciónalo con una flecha Ok Mira bien las figuras Look at Very well the picture And Much pleased That question According to that Ok Luego las relaciones And finally We have number four Write Read and color the picture Right Ok Entonces Aquí Vamos a recordar un poco Lo que Habíamos hecho En la unidad uno ¿Verdad? Ya Entonces acá Vas a poner Read and color the picture Lees este texto ¿Ya? Y según el texto Vas a colorear el camillo ¿Ya? Lee muy bien el texto Creo que está diciendo Lee y colorea la figura Que hay muchos colores Pero en qué parte de su cuerpo Son los colores Ok Lees y lo pones por favor Yes Ok That's right ¿Ya? 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 ¿Ya?